Hola de nuevo, como os comenté en el capítulo anterior, vamos a analizar una serie de imágenes realizadas durante una misma sesión. En este caso se trata de un amanecer en el faro de Isla Pancha, está en Galicia, cerca de Ribadeo, muy cerquita de Asturias. Y bueno, es un sitio muy fotografiado, es un faro muy bonito en una isla. De hecho, creo que hay un plan para que este pequeño edificio del faro se convierta en una especie de hotelito y demás. La verdad que es un sitio muy bonito y muy interesante para hacer fotos, pero a la vez tiene una cierta complejidad salirse un poco de la imagen habitual del lugar. Yo os voy a presentar tres fotos distintas, como os he dicho, tomadas a lo largo de una misma sesión. Esta no es la primera foto, estuve antes del amanecer ya trabajando un poquito, pero bueno, es un sitio en la zona en la que estoy aquí, en esta imagen, en la que hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el mar está algo bravo. Bueno, ya me habían advertido, un amigo, Joan, me había advertido que aquí el mar entra muy directo, en esta dirección, en este sentido, y entonces, bueno, todos sabéis que el mar tiene ciertas cadencias, y dentro de esas cadencias hay una serie de olas que vienen bastante más fuertes que las demás. Y en este caso, bueno, como le hice caso y dejé bastante espacio al mar, pues bueno, no me sorprendió, pero aún así hubo olas que estuvieron bastante cerquitas. Vale, bueno, aquí estamos trabajando con exposiciones no muy largas, porque quería que hubiese cierto movimiento en el mar, porque estaba muy embravecido, el cielo estaba con nubes, veis que aquí estaba lloviendo. Entonces, bueno, a mí me da sensación que los mares en calma muy sedosos, usando larga exposición para limpiar todo rastro de olas, pues me suele gustar cuando hay cierto color, o bueno, o si las nubes tampoco aportan mucho, pues dar esa sensación de suavidad, de limpieza, pero en este caso quería transmitir un poco la braveza del mar. Entonces, bueno, yo creo que una exposición así, incluso aunque sean 10 segundos, 20 segundos, mantienen un poco los rastros de agua, un poco lo tumultuoso. También se podía haber trabajado a más velocidad, pero bueno, un poquito de ese juego. En este caso utilicé un filtro degradado suave, pero no lo calé, o sea, perdón, un filtro inverso, pero no lo calé exactamente en el horizonte. Lo calé un poquito más arriba, ¿vale? Perdón, ¿eh? Estas líneas. Para que aquí estuviese un poquito más claro. Realmente no había esa diferencia. El cielo era bastante homogéneo, sí estaba empezando entre largo de luz, pero esta parte de aquí era bastante más opaca y digamos que lo ortodoxo hubiese sido calar el filtro de una manera más cercana al horizonte. Pero de esta manera creo que esa franjita de luz ahí le aporta algo de profundidad a la foto. Y aparte del inverso, también puse un degradado suave en el cielo porque no quería que esto se aclare demasiado. Vale. Dicho eso, bueno, la parte bonita de esta foto era toda la potencia del mar golpeando aquí en esta rampa como subían las olas y bajaban y así intentamos buscar la composición. Aprovechamos esta roca y la propia forma de la isla y al final lo que hacemos es dejar todo este espacio que es una parte muy importante de la foto para ese trozo de agua. Luego tenemos la isla en sí y el faro que es un elemento muy potente y el resto ya pues con el cielo que además el angular siempre nos ayuda a darle esa distorsión que produce el angular en los cielos pues bueno, siempre parece que ayuda a las composiciones. En la siguiente imagen intento ir un poco de la escena clásica de este faro de esta isla y solo saco un trocito de la misma de hecho no saco el edificio me centro en el faro y ¿qué ocurre? Bueno, el cielo se ha ido abriendo el sol está saliendo a mi derecha y está empezando a iluminar estas nubes. Estas nubes tenían cierto color pero está ayudado un poquito también con los filtros de resina. Aquí utilicé un filtro de densidad neutra de seis pasos para alargar la exposición perdón, de tres pasos en este caso para alargar la exposición todavía no había mucha luz y y luego utilicé otra vez un inverso y un degrado suave. En la foto anterior utilicé filtros de cristal no quería que creasen dominantes la única dominante que queda es la del balance de blancos que lo he querido dejar algo frío para aportar esa sensación que me transmitía en lugar. aquí todo cambia ya veis esto no ha pasado mucho tiempo de una foto a otra y hemos decidido eso ¿no? cambiar los filtros de cristal por unos de resina y hemos decidido hacer una exposición más larga tampoco es excesivamente larga anda en torno a un minuto de fotografía no llegará y lo bonito de esto bueno era ver cómo la cómo la nube iba avanzando y amenazaba con cubrir todo el cielo entonces la idea era esto así y esto así ¿eh? y este espacio en medio como enfrentamos ¿no? una flecha hacia aquí y una flecha hacia aquí este juego de diferentes líneas o poniéndose entre entre sí que yo creo que que funcionan bastante bien en estas fotos en las que hay dos elementos tan confrontados el hecho de que de que bueno un el horizonte quede en un punto que no que no se sabe muy bien ¿no? ¿cuál es? pues no no me preocupa demasiado ¿eh? esto de descentral por descentral o central por central creo que aquí esta línea aunque es importante no tiene el mayor peso sí creo que es importante la línea que produce el faro entonces trabajo qué espacio lo voy a dejar al borde nos va a fijar bastante la foto aquí ¿eh? tenemos eso este punto de partida y esta dirección de nubes muy importante también en esta foto el el contraste de color que se genera tenemos aquí tonos fríos y suavecitos y tenemos aquí estos tonos cálidos y ese contraste de color reafirma un poquito un poquito el la fuerza ¿no? si hubiésemos utilizado un balance de blancos imaginaros que a la hora de editar ponemos aquí el pincel esto tiene un tono algo frío no es un blanco puro todo esto hubiese sido tonos más neutros y posiblemente estos rojos serían más rojos toda la foto sería más cálida pero la sensación de color de estos rojos quedaría más pobre ¿eh? al final esos colores contrarios son los que van a reafirmar la sensación de color de estos de aquí que eran los que me interesaba resaltar y por último vamos a ir a la foto que es la foto habitual que que se suele hacer en este sitio que es sacando toda la isla hay desde diferentes posiciones y demás en este caso bueno vamos muy justitos aquí no traje a esta sesión el el 15 milímetros entonces bueno esto era lo que me permitía sacar el el 17 milímetros que que llevaba puesto habéis visto que la nube ha ido avanzando entonces bueno aquí tocó moverse pues unos 40 metros tienes que andar un caminillo y tal y otra vez por bueno el conocer un poco el sitio de antemano te ayuda a ver que que tienes esa posibilidad y cuando van avanzando las nubes pues vas buscándola y vas un poco ya con con la idea hecha no si no pues bueno siempre es un poquito más un poquito más complicado este tipo de fotos digamos que el autor no puede no puede aportar mucho más salvo el momento en el que en el que te encuentras porque bueno al final es una foto tan de angular y es un sitio tan reconocible que que todo queda marcado y de hecho cuando la gente vea esta foto pues piensa ya los que conocen ese sitio piensan ya el faro de Isla Pancha y poco más se puede se puede decir lo único que podíamos hacer era pues el como jugar donde acabar la foto moviéndote un poquito para un lado moviéndote un poquito para otro y quedar a expensas de el el cielo bueno la decisión de utilizar el filtro de densidad neutra para alargar la exposición jugando como en la foto anterior con ese movimiento de de las nubes y ese color que nos estaba generando que nos estaba generando la la resina ¿no? los filtros de resina entonces bueno veis aquí son son las tres diferentes diferentes opciones en la primera y en la última es muy claro el el sitio a mi me suele gustar más este tipo de fotografía porque no es tan reconocible el lugar y y es uno de los problemas que suele pasar con este tipo de fotos ¿no? te puede gustar más te puede gustar menos pero al final la gente no va no va a asociar esa foto contigo sino que la va a asociar con con el lugar ¿no? es como que el lugar te roba el protagonismo al autor de la foto ¿no? no es que foto más bonita de Javi o de quien sea sino que foto más bonita o no de Isla Pancha en este en este caso ¿no? entonces en este tipo de tomas además en las que nosotros podemos ser más activos a la hora de componer pues yo creo que que a nivel personal son más más gratificantes espero que que os haya gustado y no sé si en el siguiente volveré a usar tres fotos de una misma sesión o volveremos un poquito a al funcionamiento habitual de tres imágenes distintas y jugar y hablar un poquito de elementos compositivos gracias